Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Tuvieron que pasar 22 días para que finalmente la voluntad de Jenny Rivera fuera cumplida al ser sepultada tal y como lo indica la letra de la canción Cuando Muere Una Dama. Y es que la diva de la banda fue enterrada el pasado lunes 31 de diciembre en el cementerio Todas las Almas en California, en un funeral por demás familiar y privado. Y aunque la ceremonia que duró más de cuatro horas fue realizada bajo estrictas medidas de seguridad, trascendió que la cantante fue despedida por familiares y amigos cercanos con tequila y cerveza en mano, en medio de la música de banda y el mariachi y mientras cientos de mariposas eran liberadas. A pesar de que la prensa no tuvo acceso al interior del lugar, un medio de comunicación logró captar las imágenes de los asistentes al funeral, entre ellos al patriarca de la familia, a los hermanos Rivera, así como a decenas de seguidores que llegaron hasta las inmediaciones del panteón para darle el último adiós a su ídolo, a la Gran Señora. Para Nolocuentes, Elizabeth Zoria, Cadena 3. Toda la información de la farándula en Cadena 3 Espectáculos. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3 y un bajo mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Espectáculos. Disfruta de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos.